¡Visitamos un vacunatorio y nos encontramos con Pablo! Cuéntanos, ¿cómo te sientes con la vacuna? Estaba toda nervioso, asustado, pero... ¿Qué harás ahora, luego de tener las dos dosis? Ir a visitar a mi primo Mau, dicho de que ahí siempre nos va. Sí, la amo. ¿Le quieres decir algo a tus amigos para que vengan a vacunarse? Por favor, vacúnense, venzan sus miedos. Pronto visitaremos más vacunatorios. ¡Vamos a vacunarnos!